de edad mediana en el país ha aumentado un 28% en la última década, según un informe del gobierno publicado hoy. El Centro para Control y Prevención de Enfermedades difundió el informe basado en certificados de defunción de personas entre 35 y 64 años, y la tendencia fue más pronunciada entre la población anglosajona en ese rango de edad. Estos representaron un 57% de los suicidios que aumentaron un 40% entre 1999 y 2010. Las tasas entre los más jóvenes, los más viejos, negros y los hispanos no cambiaron.